Bueno, bueno mi gente, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Aquí vamos a comenzar con una aventura más. Espero que sea de sagrado. Les guste, encontremos algo interesante. Aquí miren, vamos llegando a un barranco. Donde hay mucha... Mucha agüita, pero hay esa planta que siempre les hablo. Que es muy verde. Ahorita van a ver ahora mismo. Así que mi gente, sean bienvenidos todos. Gracias por acompañarme. Bendiciones, suerte en todo lo que hagan. Vamos a darle vuelta a la cámara para que vean esta chulada... Vamos a ver, a ver qué podemos encontrar. Así que mi gente, vamos a continuar. Colteamos la cámara. Y sean bienvenidos todos. Espero les guste. Regálenme un comentario. Un like. Suscríbete si no estás suscrito. Bendiciones. Así que continuamos, mi gente. Continuamos. Así que miren esto, miren. Mira, nomás está chulada. Así. Pregunto. Así. Visto. Así. ¡Gracias! No se si...si se logre, pero hay mucho... ¿Mucho...? ¿Cómo se llama...? Esas cosas que hacen los...? los los sapos, las ranas mucho mucho chilolo mucho tolocate, no se como le llaman ustedes una chulada 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!